La apuesta integral de transformar la enseñanza pública por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele sigue avanzando a través del programa Enlaces con la Educación. Algunos de los puntos de entrega en San Salvador fueron el Instituto Nacional de Apopa, en donde beneficiaron a más de 400 niños con equipos tecnológicos del Centro Escolar Benjamín Blum del mismo municipio y en el Instituto Nacional General Francisco Morazán para entregar a los estudiantes del Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón. Hay estaciones de trabajo, las cuales son tres, donde se van pasando a cada uno de los responsables de familia, se les pide el DUI, en este caso se validan datos y se hace el proceso de entrega de los equipos. Estamos hablando de cuarto a noveno grado, los cuales son los estudiantes que se ven beneficiados este día. Nosotros quizás no tenemos la posibilidad de comprarle una computadora y ya que el presidente pues le damos gracias y pues yo lo bendigo porque por todo lo que ha hecho por nuestros hijos, ya que a veces en nuestras posibilidades no cabe pues poderle dar esto. Para esta estrategia se han habilitado 262 puntos móviles en plazas, centros educativos y parques centrales. Es un gran beneficio para los estudiantes, más hoy con esta pandemia les va a ayudar mucho a los niños. Para poder aprender más, para tener un buen beneficio porque la verdad no está en la economía poder adquirir una computadora y ya con el beneficio que el presidente nos da pues es una gran ayuda. Gracias por la computadora. Sí, me va a servir para estudiar y hacer todas las tareas. Tenía que usar el celular de mi mamá para estudiar y hacer todas las tareas. Nunca había visto un programa que se llegara hasta los niños, que les dieran esta oportunidad de que ellos tengan su propia computadora y tengan internet gratis para que puedan estudiar. Hoy con esto que tenemos de la pandemia y todo esto, pues es una herramienta que es necesaria. Este apoyo tecnológico representa un inicio de adquisición de conocimientos y oportunidades encaminadas al éxito y aprendizajes cibernéticos, generando un ahorro al bolsillo de los padres de familia o encargados.